Derechito al vicio, somos el recesino y en esta ocasión abriremos los nuevos sobres de Naruto Shippuden de la colección de la serie 3 y la serie 4 para ver cuáles caracas nos faltan, cuáles ataques, cuáles grupos de este mundo ninja vamos a encontrarnos y también vamos a estar reseñando la retro reseña de la revista Laser Número 57 con más novedades de Oberto y sus amigos entonces comenzaremos con la reseña de esta nueva edición de la Laser Número 57 vemos que en la portada nos encontramos con Rurouni Kenshin, la serie de Samurai X conocido acá en Latinoamérica con notitas, notitas de Macross Frontier como arrasaba en Japón la nueva saga de Macross conocida acá en Argentina como Robotech y tenemos acá algunas imágenes, algunas notas sobre el Animate 2008, la Expo Hot del año acá, bueno, muestran varios cosplayers que hicieron elevar la temperatura de todos los que participaron del evento y tenemos acá, guajajaja, ¿qué es esto? de pelito a patito feo, lo que ven los niños o lo que todos ven, o todas esas series que uno ve cuando es adolescente, tipo casi ángeles, todas esas cosas como Rebeldeway y tenemos acá, Monster subtitulado en Televisión Argentina ¿Cómo es que Monster terminó subtitulado en Argentina? ¿Cómo es que LARP obtuvo su licencia? ¿Cómo es que al final de la contratapa siempre aparecen figuras que estaban en Camelot? Todo eso y más, lo veremos a continuación en esta retro reseña vamos a ver, empezamos siempre con la parte editorial tenemos acá de nuestro Leandro Oberto, el editor de Ibrea Argentina que nos dice, nada está escrito en piedra y eso significa que el tipo rasguñaba las piedras mientras cantaba música hippie y de repente, puaf, se volvió alguien exitoso exitoso en el manga, exitoso como editor exitoso como, bueno, como un nuevo emprendimiento argentino pero bueno, pasemos por las noticias las noticias se arrancaban acá con los últimos estrenos de Animax que pasan totalmente desapercibidos por culpa de sus horarios ¿Qué ocurrían? ¿Salían series como XXHolic? o como 0091, que es la cyborg favorita de todo el anime que venían con, me parece que se estrenaba se tendría que haber estrenado en los jueves de Lollipot los jueves donde tenían series más X o series más para adultos sin embargo, ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? algunas de estas series las estrenaban a las 10, de 10 a 12 de la noche o lo repetían de 1 a 3 de la madrugada todo esto para poder meterse en el horario exclusivo de Venezuela que recuerden que en esa época ya el comando del canal Animax pasaba a mano de los venezolanos que estaban muy marquetineros con los horarios norteamericanos lo cual molestó bastante a todo el público otras series que se estrenaban eran Mujishi bueno, a ver, Mujishi y ¿qué más? no, eso era todo por enero tres series nada más al principio del año tres series después, a ver, ¿qué más nos contaban? nos contaban que Cartoon Network iba a emitir Bakugan Battle Brawlers la primera temporada de la serie de Bakugan que por suerte logró adaptarse, doblarse al idioma latinoamericano con buenas voces, con un buen reparto es una serie, obviamente, para venderte Bakuganes que eran como unas esferitas unas esferitas que tirabas se abrían y peleabas con cartas encima de cartas que le daban poderes muy buena serie solamente que la adaptación obviamente tiene algunas cositas algunas cositas de censura norteamericana ¿qué más? nos hablaban acá en las noticias bueno, nos contaban por ejemplo que arrestaron a tres japoneses de entre 16 y 21 años por robarse una máquina de gallapones de Dragon Ball Z no, 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 no y encima los muñequitos en esa época estaban dos pesos o dos dólares cada uno o sea, dos dólares serían como doscientos yenes en esta época pero qué loco bueno, igual el sueño del pibe es tener una máquina de gallapones pero robárselo está mal está mal y después a ver qué otras noticias desde enero bueno, en Crunchyroll Naruto Shippuden iba a estar subtitulado en a una sola hora de distancia del estreno en Japón bastante bien Crunchyroll en ese momento estaba en el mercado norteamericano y hoy en día los podemos consumir en el mercado latinoamericano más abajo novedoso RPG para Nintendo DS con animación del estudio Ghibli ¿qué juego era? nos encontramos con ah Ninokuni de Another World ese sí que fue un buen estreno una buena serie de RPG con, bueno el diseño de los mismos que estuvieron trabajando en el estudio Ghibli después nuevo canal de cartoons Tunkas refletiendo al oso Zubi otra vez bueno, esta era la primera vez que aparecía Tunkas después del estreno de Boomerang recuerdan que en un principio se estrenaba Boomerang donde pasaban las series más conocidas de Cartoon Network las más clásicas de Hanna-Barbera bueno en ese momento Boomerang pasó a pasar a transmitir series más para adolescentes como cosas de chicos y chicas cosas que aparecían capaces en Adult Swim con series norteamericanas live actions como una de una piba que era una sirena llamado H2O entonces el lugar que ocupaba Boomerang fue retransmitido a esta nueva señal la de Tunkas lo cual también tuvo sus años lo cual también pasó a pasar series como El Laboratorio Dexter Johnny Brappo Bugs Bunny Troopy Los Pica Piedras Tasmanía Popeye y He-Man y She-Ra lo cual está bastante bueno porque eran el He-Man original vieja pero con el doblaje latinoamericano después más noticias bizarras remake argentinas de las manos mágicas que como recuerdan que en 1956 aparecía un cortito llamado las manos mágicas bueno Argentina se llevó a retransmitir en su momento pero 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 acá quisieron hacer los mismos acá quisieron hacer por ejemplo una recopilación una recopilación en DVD con shows con Leo García tremendo de las manos mágicas pero le iban a pasar en canal 7 obviamente con el estilo argentino más noticias a ver se ha anunciado oficialmente Evangelion 2.0 You Can Not Advance en ese momento que era la segunda de las cuatro películas de la remake de Evangelion y se estrenaría en los cines japoneses a mediados del 2009 que incluiría nuevos personajes y el nuevo rediseño de Leva Zero lo cual la segunda película fue un éxito y tenía ese giro ese giro en el clímax que cambiaba completamente su historia de lo que era la serie original más noticias tenemos acá los Japan Hits las series que la estaban rompiendo en ese momento que solamente al día de hoy muchos no lo habrán visto entre ellos tenemos Skullers que era una película de 121 minutos estrenada en los cines japoneses el 2 de octubre mentira de agosto del 2008 una película del 2008 hecha por Mamoru Oji Mamoru Oji Kenshi Kawai haciendo la musicalización y el estudio IGE producción IGE ha hecho muchas series copadas a ver es una serie bien meca tenemos que Skullers fue una serie de 5 novelas escritas por Hiroshi Mori e ilustradas por Kenshi Tsuruta o sea es una adaptación de una novela japonesa así que encima producida por Sony Entertainment lo cual le da un poquito de calidad más acá Detroit Metal City los 13 OVA originalmente editados en Japón en un mismo box set la serie original de Detroit Metal City iba a ser vendido en un nuevo box set de DVDs lo cual está bastante copado con un vieron que cuando salen box sets cuando salen las colecciones completas de una serie clásica a veces tienen una mejora visual o tienen contenido extra lo cual es buenísimo tenemos bien tenemos acá Ultraviolet Cut 044 es una serie de espías una serie de agentes que nos recuerda mucho a la Cyborg 009 con 12 episodios que tuvo solamente una temporada vamos a ver acá que sus autores son los mismos que trabajaron en las películas de Air y Klanat lo cual Klanat es un bajonazo de verlo te puede poner triste si lo ves así de la nada la animación está hecha por manos de Madhouse los mismos que hicieron Death Knot a ver que más Cobra de Animation de Saikogun Cobra iba a tener una nueva adaptación de 4 Ovas que se estrenaba en Japón del 2008 si en dos meses del 2008 se veían esos 4 Ovas haciendo la conmemoración de los 30 años de la serie de Cobra lo cual es buenísimo vemos que es la obra más importante de Wichita Sawa que fue furor en los 70 y en los 80 en todo Japón la serie llegó a verse a ver por ejemplo en Argentina en Japón en Norteamérica y también tuvo la dirección de Osamu de Saki con las mismas voces originales que la serie original vieja imagínate es tremendo después tenemos Strike Witch Strike Witch 12 episodios me parece que estaba basado en un videojuego bueno vamos a ver que la serie cuenta con la dirección y el rediseño de personajes de Kazuhiro Takamura el mismo que trabajó en Gainax con Majoromatic Abenos Bashi y His My Master y tenemos a ver es el padre Sky Girls también que fue estrenado en el 2007 más abajo encontramos a Akushaku Toyosei el Hada y el Conde bueno acá nos vamos a encontrar una serie de 12 episodios romántica con cositas ahí bien billonen vamos a ver que fue estrenado es una adaptación de un Ranove que se serializaba en la revista Cobalt de Shueiya también con ilustraciones de Asako Takaboshi bastante bien bastante copado el tema de los diseños y vamos a ver siguiente página que más que más que más tenían la serie Kojime Plus Musou aunque no es un plus es como una cruz sería Kojime Ex Musou tiene 12 episodios el romance de los tres reinos en una nueva readaptación tirando más o menos a lo que fue Ikito Dusen pero con personajes un poquito más kawaii un poquito más coso y de oh pa 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 está basado en un videojuego que no es apto para chicos no es apto para chicos sino para adultos con mucha 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 curiosidad así que no sé si da como para verlo pero bueno vamos otra serie más que es Nogisaka Haruka no Himitsu o el secreto de Haruka Nogisaka que este tuvo videojuego para Playstation 2 si mal no recuerdo con 12 episodios en esta adaptación es una serie que trata sobre una otaku que quiere ocultárselo a sus compañeros que además le encantan o sea a esa chica es la chica más linda la más deseada por la cual todos los chicos están re pero re pesados re babosos encima pero ella es una otaku y no quiere contárselo a ella le encanta el cosplay pero no quiere contárselo a los demás y bueno tenemos por último la serie Natsume Yushin Yo o Yushin Yo el libro de los amigos de Natsume es una serie de ese episodio que tal como su abuela Natsume Takashi puede ver espíritus vamos a ver que entonces una chica que puede ver los espíritus va a empezar a tener amiguetes al lado de un gato espiritual que lindo que buena serie bueno pero nos encontramos acá al costado como vieron siempre está tematizado el tema de las portadas las notas y las publicidades tenemos acá una publicidad de Neo Tokyo que no me acuerdo si sigue vivo o no tenemos que ir a verlo pero bueno tiene acá las figuras de Samurai X que las tenían con de todo en esa época tiene acá otras figuras muy copadas de Sensei ya de Kitousen tenemos ahí otras bueno tenemos esa de Street Fighter copada y que más Artbooks Mousepads colgantes para celulares y esas cositas chinas que nos encantan y ahora vamos a Usa Hits las series que la estaban rompiendo en Estados Unidos y acá decimos separamos un segundo este es el punto en el que la revista Laser empieza a promocionar series norteamericanas Harry que no pero bueno estaría bueno que lo penses estaría bueno que penses si estaba bueno que en la revista Laser hablen de series norteamericanas bah hablaran en esa época o hablasen bueno en ese momento nos promocionaban lo que era la remake de Knight Rider con 22 episodios que se estrenaba en el 2008 lo cual no funcionó bastante bien recuerden que la serie de los 80 original de Knight Rider estaba siendo protagonizada por nada más y nada menos que Hasselhoff o sea David Hasselhoff Hasselhoff sueña como una casa de Howard ¿no? el mismo que fue furor en Baywatch pero bueno esta nueva versión iba a estrenarse en Warner Channel más o menos en conmemoración se puede decir por los 25 años de la serie original después tenemos Fringe que Fringe estaba bastante bueno era una serie policial más o menos de un agente del FBI Olivia Dunham que tenía que investigar estos fenómenos extraños y de repente iban a pasarles cosas extrañas a ella y a todo su equipo Fringe tuvo 22 episodios en su primera temporada y fue un éxito que pudo tener más más temporadas tenemos acá Crusoe Crusoe una serie de 13 episodios que se estrenaba en la NBC que es una serie unitaria bueno tenemos que está basada obviamente en la novela clásica de Daniel Daffo y que fue publicada en 1719 esta nueva reversión de Robinson Crusoe iba a estar estrenándose todos los días o sea estrenándose semana a semana y su compañero Wilson iba a llamarse viernes en esta ocasión y bueno tienen que rescatarlos por ejemplo de de caníbales de cosas re locas que se iba a encontrar en la isla ¿por qué metí lo de Wilson? bueno ustedes ya lo entenderán bueno después tenemos las nuevas temporadas de héroes héroes que en esa época no sé si recuerdan las primeras temporadas de héroes estaban buenos porque te vendían como serían héroes con poderes en la vida real en este mundo realista donde es más fácil ser un villano o donde los héroes tienen muchas más presiones sin embargo ya a lo largo de la temporada 3 ya todo se volvió mucho más flashero ya todo era como muy generacional el poder de viajar en el tiempo estaba bastante bueno aunque le traía muchas complicaciones a su usuario por eso tenías también la nueva temporada de Supernatural la nueva temporada de Dexter la temporada de Was Whisperer Was Whisperer no llegamos a verlo pero esta se estrenaba en el canal CBS y por último teníamos Chuck Chuck me parece que era una serie de comedia pero bueno vamos por siguiente página tenemos la nota al fin la nota de Ronnie Kenshin oye Kenshin le gritaba a su waifu o le gritaba a su aprendiz o le gritaba todo el mundo le gritaba oye Kenshin la nota fue escrita por Federico Musso y Micaela Depress ¿por qué? ¿por qué escribieron dos? capaz porque tiene mucho material bueno en septiembre 1994 en el semanario Johnny Jump se encontraba en uno de los picos de ventas más altos de toda su historia no era para menos entre los mangas que se serializaban en sus páginas en ese entonces había monstruos como Dragon Ball Slam Dunk Capitán Tsubasa que estaba en la temporada del World Jot y bueno entre esos nacía una nueva serie la serie de Samurai X la serie Terror Oni Kenshin donde veríamos las aventuras de un Samurai vagabundo que trataba de compensar el mal que había hecho en la última guerra la última guerra civil donde los Samurai habían sido exiliados y prohibidos en esta nueva nación pero bueno el pasado iba a ir detrás de él por más que él se encontrara una waifu golpeadora un amigo golpeador un discípulo golpeador y otras amantes golpeadoras el pasado iba a ir a buscarlo y bueno acá nos hablaron un poco del manga y el contexto histórico porque se van a encontrar varios personajes que existieron en la realidad por ejemplo se habla de la era Meiji que estuvo fue inició en nuestro calendario romano 1978 en el año 1978 después después vamos a ver cómo hay más o menos algunas representaciones de la época del tema de la economía y la sociedad japonesa que transitaba esta transición entre la antigua época del feudo hacia una época un poco más 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 modernas se puede decir sin embargo entre ellos vamos a encontrar fantasmas del pasado como la policía secreta del Shinzen Gumi como varios samurais que trabajan como mercenarios cosas muy locas y muchos nombres van a estar basados en personajes reales a ver tenemos acá personajes de la serie como Megumi la que le encantaba el opio Misao la que le encantaba su bueno su su frencionado amigo tenemos a Oji que le encantaba frencionar y tenemos a Hajime Saito no es el Hajime Saito que nos encontramos en otras series de anime este es un tipo muy tétrico es muy tétrico y tío la presentación la forma en la que peleó contra Kenshin es épica la forma en la que como como lo bajó a tierra al amigo de Kenshin es mortal pero bueno vamos a ver más personajes tenemos acá bueno las portadas del manga que Ibrea lo editó y después prometió que iba a tener una reedición pero el tema es que el manga de Kenshin si fue muy vendido lo he visto si ha sido muy vendido pero tenía muchos tomos una serie larga una serie que reeditarlo toma mucho más trabajo es mejor reimprimir series que ya lo tienen Ibrea no va a sacar Runei Kenshin hasta que no termine de reimprimir todas las series que ahora está vendiendo bien después tenemos contenido del manga que por ejemplo el tomo 1 al 6 tenemos la presentación de los personajes del capítulo 1 al 24 del anime tenemos después del tomo 7 a 17 la saga de Kioto donde tienen que enfrentarse al Shupongatana y a Shishio por primera vez después tenemos el epílogo de la saga de Kioto y la parte de Nishi en los tomos 18 al 21 que esto fue adaptado ya en los primeros Ovas de la serie después tenemos los tomos 21 a 28 el desenlace de la saga de Nishi que esto lo vimos adaptado en las películas que se estrenaron el año pasado o el antepasado y bonus tracks tenemos al ver algunas historias extras que salen del tomo 1 al 3 tomo 6 tomo 28 y algunos inéditos capítulos muy inéditos como Los Cerezos en Primavera o la Sakabato de Yajiko que es Yajiko teniendo sus aventuras románticas después a ver la serie de televisión fue emitida originalmente en Japón del 96 a 1998 con 94 episodios más un especial vamos a ver acá algunas imágenes de la serie que nos recordarán esas viejas épocas mira como adaptaron acá esta parte del manga y acaba con media máscara ya lo hicieron un poco más amigable a nuestro buen amigo del Shupongatara los decadentes fillers y el capítulo final ¿qué ocurre? bueno en la serie de anime trataron de meterle mucho más humor trataron de hacer que Kenshin fuese un poco más amistoso a la vista y menos dramático por lo que estaba viviendo sin embargo el tema es que el anime original no adaptaba por completo la serie de manga es así como su final nos da un final un poco más feliz un arco de relleno y nos evita ese amargo trago del final que sale en el manga después tenemos la película Ishim Shishi Ishim Shishi en el Requiem Ishim Shishi repetilo tres veces Ishim Shishi Ishim Shishi Ishim Shishi suena muy difícil repetirlo a Ishim Shishi pero bueno es el Requiem de los Ishim Shishi la película es una historia corta y simple pero bien llevada no está basada en ningún capítulo del manga ni se sitúa en ninguna parte en especial de la historia se desarrolla en la ciudad de Yokohama donde Kenshin y sus amigos se encuentran paseando hasta que por sorpresa terminan metidos en una pelea de unos marineros con una chica llamado Shigure Shigure era el avivioso Spachin que siempre acompañaba a esta chica bueno es una película sobre una pelea sobre una trama totalmente totalmente salteable y bueno tenemos acá los Ovas los Ovas Redentores son los Ovas que tratan de primero resumir un poco la historia y contar el arco de Nishi el arco del amor de Kenshin el arco de por qué es que tenía la cruz en la cara que en un principio se puede decir que esos Ovas estaban interesantes pero quitaban toda atmósfera amable divertida que tenía la serie original más adelante nos encontramos con la primer tanda era llamada la tanda de Suokugen la saga de los recuerdos hecha con cuatro Ovas del 99 hasta el final del 99 después tenemos la segunda tanda que es la Seisoujen saga del paso del tiempo con dos Ovitas estrenadas en el 2001 que pasa con el doblaje y la emisión local acá el doblaje lo hicieron en el 2001 en septiembre a más de cinco años de su estreno inicial teníamos acá a ver se estrenaba para Cartoon Network en Latinoamérica llamado bajo el nombre de Samurai X a ver qué más creo que después lo iba a pasar Animax también bueno eso es todo eso es absolutamente todo Animax iba a pasar la serie original también solamente que con un poquito sin la censura que tenía Cartoon Network pero con el mismo doblaje y a ver los homenajes del autor el autor tenía varios homenajes de varios personajes entre ellos el más conocido es el de Aoshi Aoshi que es una mezcla más o menos acá del personaje de Jin que más o menos si los fusionas a ambos tenés a Gambito de los X-Men por el estilo de ropa por el estilo de pelo y por el estilo de poderes que tenía Jin el primer Samurai exiliado que se enfrenta a Kenshin recordándole que los samuráis siguen siendo vigentes en esa época después tenemos esto ya es un chiste muy profano muy profano tenemos acá al apocalipsis de X-Men más la Tota Santillan se transforman en Kushiranami después uy bueno acá tenemos el Eva 01 de Evangelion más un rollo esto no lo habrás visto en mucho tiempo seguramente un rollo de película de cámara fotográfica es igual es igual a Fuji y que no sé si recuerdan el Samurai Gigante el Samurai Gigantón y bueno y por último tenemos a la Momia luchador sordobudo lucha por la justicia de los niños bueno la Momia de Titanes en el ring más el Topo Jishio se transforma en el en Makoto Jishio que chiste más malo pero bueno a ver que nos encontramos acá publicidad de Lollipop vamos a ver si se puede tapar bueno publicidad de Lollipop la parte más sexy del anime de Animax que se estrenaba en series como bueno 009 X-Holics tú los jueves a la 1 de la mañana o sea por qué tan tarde pero bueno acá pasamos a la nota del Animate 08 Animate a cagarte de calor dice Juan Ignacio Jiroga que hoy en día tiene su propio editorial llamada no te voy a decir cuál es el nombre de su editorial bueno en realidad no tiene su propio editorial aunque si ves este video en el futuro es probable es probable que me hubiera explote y que Juani tenga su propio editorial llamada no sé Mostrazos o algo así pero bueno vamos a ver entonces que nos encontramos Juani bueno Juani en ese momento nos cuenta un poco cómo en su sección de sociedad ah cómo fue la fiesta del del Animate 2008 recuerdo que fuimos a esa edición donde teníamos acá todos los cosplays de Icky Towsen tenemos acá más cosplays de el team de Subasa Chronicles que se ganaba el segundo premio el team de Rosen Maiden que estaba muy de moda se ganaba el tercer premio y tenemos bueno eso no se puede ver muchas más chicas de Icky Towsen ¿por qué los de Ibrea hacen que las chicas muestren sus nalgas? eso lo vamos a preguntárselos personalmente a su página de YouTube o a su página de Facebook andá andá Facebook ahora mismo y preguntarle ¿por qué hacen que las chicas muestren sus nalgas? y bueno acá tenemos un compendio de todos los mejores cosplayers de la época lo más gracioso es que por favor quiero que lo veas quiero que lo veas quiero que lo pases en tu grupo de amigos y veas si reconoces a alguno de ellos acá están sus nombres de sus personajes tenés un Cell tenés al príncipe de Persia en 3D a Rush de los X-Men al Goku de Dragon Ball GT a la sexy nurse de Silent Hill al Rose Wars de los Watchmen bueno Piccolo tenés a Spider-Man tenés los pequeños mini troopers y mini Darth Vader un Venom tenés acá más abajo que paepa que tenés que personajes son estos no decime que personajes son bueno tenés un Wolverine tenés a la de Macro Frontier tenés a Rage y a Varay y el Rage y de Bleach no reconozco a este pero a ella me parece que la reconoces estoy seguro de que la reconoces pero bueno vamos por los siguientes cosplayers del 2008 bueno tenés a los personajes del Guilty Gear tenés a Trinity Block personaje Pen Pen mira el pingüino este del medio tremendo de generado es el pingüino de Evangelion me imagino las cosas que habrá hecho bueno tenés personajes de más videojuegos de Princess Ice también y acá tenemos un poquito algunas imágenes de lo que fue este evento con el stand de Ibrea obviamente un stand gigantesco tenés un Pato Urusu tenés al chabón de Helsin pero bueno me mata me mata mucho los cosplayers genial y vamos por la tanda de las chicas superpoderosas tatami arroz y muchos colores ah las superpoderosas setas escrito por Mikaela después tenemos que ver si seguís viva tenemos que ver si seguís escribiendo cosas de anime tenemos que averiguarlo y si no que en paz descanse pero bueno tenemos acá una imagen de las guerreras setas mejor dicho de las chicas superpoderosas en su adaptación japonesa donde se enfrentaban a un ojojojo mucho más caricaturesco y esto se iba a emitir en Cartoon Network con el mismo doblaje de la serie original vamos a ver algunas imágenes vamos a ver que algunas cosas cambiaron en la versión del manga japonés lo escribe lo dibujaba Margaret Keane me parece no lo sé pero es una cosa mucho más chidesca mucho más tiene esta cosa del rediseño al estilo clásico del anime al estilo de Osamu Tezuka al estilo de Astro Boy más o menos con los ojos gigantes redondos felices y que más acá tenemos al diseño de las protagonistas boom boom burbuja y cactus mata cactus pero bueno a ver que más tenemos bueno el rediseño de los personajes tenés a él tenés al mojejeje y tenés a peludito o furry o fusi o furro tenés al furro ahí también y bueno más publicidad de este puro comic que no sé si se encontraba en Rosario que nunca está cerca Rosario nunca está cerca ella nunca está cerca nadie de Rosario está cerca pero bueno y tenemos acá planeta cómic planeta cómic es donde se encontraba planeta cómic en galería caracol argentina en mendoza será vivo planeta cómic si estás vivo escribinos acá abajo si sos de mendoza escribinos queremos saber de tu existencia bueno llegamos a la parte de las notas bizarras del mundo bizarro gente que compite para hacer estatuas humanas está bastante bien existen muchas al día de hoy cada vez hay menos estatuas humanas en los parques o en los lugares así más populares más concurridos pero es un arte muy noble y acá tenemos varias estatuas humanas que son gente que se disfraza de estatuas por horas sin moverse mirá los diseños están bastante buenos un ángel un demonio y un vendedor de herbalife un vendedor de berisur y tenemos acá al costado uno del chavo del 8 no sé qué sería eso uno con dos paraguas y un tipo con dos paraguas bueno en realidad es el hombre maíz al costado tenemos al hombre maíz pero bueno seguramente el que se lo ganó es el que más tiempo estuvo sin moverse imagínate un día entero sin moverte no podría y acá vamos con la nota de alto barto Macross Frontier también escrito por Gabriel Luque Macross Frontier nos presentaban nuevos personajes teníamos a dos cantantes idols una que ya era re poderosa Cheryl reconocida que fue hecha cibernéticamente para ser una idol y tenemos a su pequeña la pequeña Ran Cali que quiere volverse una idol quiere cantar como su como su heroína y bueno en medio de este triángulo amoroso va a estar Alto Saotome tremendo nombre Alto Saotome pero bueno entonces él le va a corresponder a nuestra Cheryl le va a corresponder a nuestra Ranca o se va a aprovechar de ambas hasta terminar como en en Skull Days pero bueno aquí más nos encontramos vamos tenemos acá algunos autos con todo el fanatismo de Macross Frontier la verdad es que con su música con su estilo con su animación la rompieron completamente y sus películas fueron muy bien vistas en los cines japoneses bueno acá tenemos ciertos paralelismos de la serie original de Macross la cual acá conocíamos como Robotech que hace homenajes a la serie original en el opening te vas acá el rostro del tripulante las naves los diferentes modelos y los Valkyries a ver Another Macross Stories la historia arranca en el 2059 12 años después de que Macross 7 ocurriese desde el 2012 la humanidad se ha esparcido por el espacio a bordo de flotas colonizadoras en busca de nuevos planetas habitables una de estas flotas es la número 25 donde se llamaría el planeta Eden y este planeta más me retrabé acá ¿por qué? porque alberga 10 millones de personas es casi como 3 uruguays disculpa uruguay en serio igual no creo que alguien de uruguay vea este video o tal vez sí si sos de uruguay y estás viendo este video y no te ofendiste escribinos abajo que no sabrás de tu existencia pero bueno 10 millones de personas y obviamente van a transcurrir cositas porque van a ser atacados nuevamente por una raza de alienígenas sin sentimientos pero ellos van a utilizar el poder del amor de la música y de las armas poderosas para poder detener esta nueva invasión obviamente acá tenemos imágenes un poco comprometedoras entonces acá un poco de los cortos hubieron cortos animados para promocionarlos y las otras adaptaciones tuvo un manga lanzado para la revista John and Ace tuvo una novela también oficial y a ver qué más al igual que Macro 7 Trash acá mencionan Macro 7 Trash porque fue uno de los primeros mangas publicados por Librean Argentina en un formato de 100 páginas Norma en España también lo había publicado me parece pero en formato de 200 páginas y acá tenemos algunas de las adaptaciones del universo de Macro en sus revistas en sus bueno reediciones está bastante comprado ahí su artbook y los videojuegos oficiales a ver los videojuegos estaban a Macro Ace Frontier para PSP bastante bien acá como fue el fenómeno en Japón lo ibas a encontrar las pizzerías de Pizza Hots al tofu de Ranca y la pizza Centraeri tenemos también la promoción ñan ñan y las galletitas de Macro Frontier como que Ranca era el lado moe el lado moe o más tierno de la franquicia acá teníamos algunas series Dx Chobo King que eran los modelos coleccionables de los Centraeris y de las Valkirias va Valkirias y acá conectando todo un universo la zona de spoilers acá bueno vamos a ver cómo es que se mezcla un poco la historia de la serie original con la nueva serie la nueva versión y el final que le dieron a la película que encontramos en Yu Yu Remember Lock como también a la de esta nueva versión de Macro Frontier todo esto es spoiler así que no te lo quiero contar quiero que lo disfrutes vos mismo a ver qué tenemos acá aguarda en un instante que vas a tomar jugo de no nos cargamos el jugo pero bueno vamos a ver publicidad de Katana videojuegos de anime anime DVDs figuritas chinas y más y más y más y tenemos acá a ver una publicidad de Death Note una publicidad de Death Note pero a ver ah no es de un diseñador de un diseñador de anime acá tenemos acá que nos escribe una carta como si fuese la de Death Note como si pidiera cosas tipo te diseñaba remeras parches pines y obviamente todo esto super licenciado claro que sí guiño pero bueno en fin vamos a ver qué más nos encontramos la sección del no podés porque si la sección del mundo bizarro te parecía muy poco la del no podés te va a encantar ¿por qué? porque nos encontramos acá las cartas truchas de de lota de dragón que acaparaban multitudes estas o sea recuerden que laser sacó sus propias cartas de una forma humorística de una forma paródica bueno acá llevaban desde china varias versiones de las cartas de dragon ball pero que tenían traducciones hechas por cortana vamos a hacer un especial haciendo un video con cortana para que veamos qué tan buenas son sus respuestas pero sí entonces nos encontramos acá cartas de pelota de dragón con traducciones muy flasheras a ver si lo pueden ver bien tenemos acá por ejemplo la carta de vagapundo de diablo que es la versión majinbu que tiene 2000 puntos de ataque punto y tenemos también a ver es tipo diablo malicia con su especialidad de pildora de diablo tenemos también y bueno y después uno pregunta por qué los evangelistas decían que esto era del diablo pero sí tenemos la carta de Goku y Maduro Goku y Maduro que es la carta de Bulma de telota de dragón tiene a ver Bulma quiere fiesta no solo le cabe ¿por qué decís ese? se fueron real pasto pero sí bueno tenían la carta de Goku y Maduro después tenemos la carta de Yamcha que es el golpe violento fase batalla el golpe violento es la técnica de los lobos que tenía Yamcha cuando todavía peleaba pero bueno acá Yamashia se llamaba acá Yamashia más acá arriba tenemos la carta de ataque punto 2000 de super satán llamado Song Gohan pero separado Song Gohan y ahora entendemos por qué los españoles lo llamaban Song Gohan en su adaptación bueno tenemos también la carta de este a ver sí todo pai pai está bien escrito gracias a dios con 1800 no 1500 ataque puntos y al lado tenemos bueno es tipo malicia también obviamente al lado tenemos almuerzo la carta almuerzo que es tipo protección buenísimo buenísimo porque en la versión norteamericana la llaman Latch a ella entonces la traducción en español es almuerzo tu novia es un almuerzo Krilin pero bueno tiene 500 ataque puntos y bueno abajo más abajo tenemos la publicidad de Dima Games que bueno en algún momento vamos a verlo telenovelas juveniles acá tenemos la nota de Lucia Fuss chufa 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 con la mano tenemos acá entonces una nota sobre las series de adolescentes que se estrenaban en los canales de aire Telefe y canal 13 en Buenos Aires pero que se transmitía en todo el país después en canal 9 también iban a ver nuevas series para chicos después los éxitos de los programas como video match y se cruce los chicos querían ver estas series querían divertirse y nos encontrábamos con cosas de los 80 hacia los 90 y hacia los 2000 tenemos acá los 80 y los principios de los 90 a ver que series teníamos acá bueno tenemos verano del 89 con muchos actores que después se volverían estrellas de la televisión tenemos la telenovela juvenil Pelito Clave de Sol que se estrenaba en el 87 estaba Leonardo Sparag le imaginaste Pablo Rago amigos son los amigos con Carlin Calvo Cecilio de Opaso aparecía frente a Fernán Mirás en Tango Feroz Julián Weig aparecía en el agujero sin fin Diego Casca Florencia Peña Milly Stickman y también muchas más salían en esa época Chris Morena después en los 90 choreando un poquito de lo que era el éxito del teatro iba a sacar varias series también entre ellas teníamos la primera con temática de secundaria llamado Socorro Liderada por un Fabián Bena re joven y Help que era la música de los Beatles que aparecía en su opening después teníamos éxitos en el 91 como La Banda del Golden Rocket que era un poquito más más rubio más menemista mucho más correcto esa serie y teníamos ahí personajes como Diego Torres Fabián Bena de nuevo El Árbol Azul también salía a ver qué más con algunas canciones de Yuya de la época en el 94 ya salían series por ejemplo en Canal 13 como Montaña Rusa acá tenemos algunos de los actores que recordaremos toda la vida y tenemos acá por ejemplo más series donde aparecían Gastón Paltz Nancy Duplá todos en series juveniles mirá que jóvenes que eran mirá los pelos largos mirá esa felicidad democrática pero bueno vamos a ver qué salían series como Canto Rodado en 1993 una telenovela cuyos protagonistas asistían a una escuela de arte interpretando entre ellos uno de los protagonistas a un saxofonista que tocaba en la estación porreón de la línea D algo que luego Hugo Arana va Arana iba a estar robando esa historia pero bueno también teníamos al guionista Lito Espinoza a ver teníamos la serie va al segmento Life's College de nuestra querida Cris Morena y al medio de los 90 llegan nuevas series mirá lo que eran estas caras pero bueno llegan nuevas series como Amigopios chiquititas a ver que más cada uno siempre mostraba series personajes muy estereotipados donde siempre se burlaban de alguien que era gordo que era feo que tenía algún trauma siempre se burlaban siempre la chica linda se burlaba de todos y teníamos más personajes bueno no tenemos más por acá no tenemos más imágenes por ejemplo de chiquititas que se estrenaba también con nuevos capítulos duró 7 años chiquititas imagínenselo desde el 95 hasta el 2001 más o menos 2002 que salía su última versión con nuevos personajes con nuevas figuras después teníamos Rincón de Luz que era como una Rincón de Luz creo que fue como una remake por el estilo y tuvo álbum de figuritas obviamente tuvo tazos teníamos acá la versión del 98 mucho más colorida la del 2001 con nuevos personajes guau y a ver qué más tenemos acá algunas imágenes de la época porque en serio chiquititas fue un furor por sí mismo porque duró mucho más tiempo que los demás hizo crecer a varios personajes hizo que otros quedaran en el olvido por el bueno por el estigma de ser ese personaje y acá tenemos los últimos 10 años los últimos 10 años a partir de esta revista obviamente donde Telefe volvería a sacar series como verano del 98 tirando a una a un estilo más juvenil a ver qué otras series más teníamos por acá bueno salía bueno Rebelde Way que era la versión cheta de cómo se llama de ese tipo de series a ver al mismo tiempo que salía Rebelde Way salían programas como Popstars o programas siempre con música pop mucho más popular mucho más de chetos por el estilo tenemos acá Floricienta Floricienta que bueno fue un éxito rotundo en el teatro estos tipos iban al teatro y comían entradas realmente comían entradas bueno teníamos Floricienta teníamos también acá a Alma Pirata Alma Pirata imagínate un par de adolescentes fingiendo ser pirata re cualquiera re pero igualmente bueno toda la muchachada lo veía por por sus actrices y actores unos babosos y después teníamos Casi Ángeles que bueno acá Chris Morena intentó sacar un poquito también meterle un poco de misticismo mucha luz mucho flasheo cósmico muchos viajes hacia bueno hacia los lugares más más espirituales y lo quiso meter con reencarnaciones viajes en el tiempo ay dios bueno casi ángeles después que pasaba llegaba una llegaba una fórmula por parte de se puede decir de Disney y de Canal 13 que era una fórmula mucho más más simple llamada Patito Feo donde la chica nueva que tiene ciertas habilidades se tiene que enfrentar a la chica popular que no quiere que le quiten su lugar y es así como Patito Feo se tiene que enfrentar a las divas o a las divinas a las divinas era así y bueno es una serie super musical nadie pasa de esta esquina y obviamente iba a dar el pequeño punta pie para que después Disney produjera más series en bueno en equipo con Canal 13 acá en Argentina tipo series como Soy Violenta o como ¿cómo se llama la otra serie? uh Vía no Vía me parece que no Vía de extinción me parece que no era de Argentina Soy Violenta y ¿qué más? Soy Violenta y no me sale el nombre ahora uy de la chica que le gustaba andar en rollers en Palermo y tirarse al lago de Palermo ¿cómo se llamaba? si ustedes recuerdan cómo se llama esa serie de la chica que le gustaba ir en rollers en Palermo y tirarse al lago de Palermo contánoslo contánoslo ahora y qué bueno esa serie bueno se desarrolló todo acá en Argentina pero tenía por ejemplo personajes de toda Latinoamérica y obviamente acá vamos a ver los destacados de los autores del seriado juvenil Chris te robo todas las ideas Morena teníamos Jorge Maestro mirá esa cara de indignación de que le robaran las ideas y tenemos a Sergio Bainman que no es Seinman pero bueno vamos a la nota de leyendas del 2008 recomendada por Billy Bandy hecho por Juan Ignacio tengo otras editoriales Quiroga que bueno acá nos muestra un poquito el show que se vivió por parte de la Laser en la convención Rosarina hecha por Milenario Comics y ahí asociación de historialistas independientes bueno en Rosario tuvieron un show tuvieron varios personajes gran participación del público un donde está Wally mirá como se juntaron todos bastante bien cosplayers de toda la vida cosplayers más caóticos y qué más qué más qué más bueno una notita bastante corta le dedicaron al evento de Rosario después Slayers Revolution pero el sombrero es nuevo que nos cuentan cómo es que se volvía a reanimar Slayers pero para unos nuevos Ovas donde veíamos a Curry y a Lina tratar de flirtear nuevamente sin embargo vamos a ver que la serie una de las primeras series también llevadas al manga acá va adaptadas del manga acá en Argentina publicadas por Ibrea vamos a ver que Slayers tenía muchos Ovas tenía muchos spin-off entonces siempre había material como para volver a reanimar y lo último el especial de navidad de lo que la tienen clara que pasa en esta nota acá Ibrea armaba varios personajes estereotipados cada uno te contaba en su estilo en su forma crítica sobre veamos la película The Dark Knight The Batman la segunda película The Ledger's tenemos acá el anime Helsing y live action Las nuevas aventuras de la vieja Christine oh por dios Las viejas aventuras de la nueva Christine es una de esas series más acá íbamos a conocer a la gente Colson aquí íbamos a conocer a la última presentadora de los Oscars aquí íbamos a conocer muchos personajes icónicos de la icónicos de la comedia norteamericana entonces Las viejas aventuras de la la nueva aventura de la vieja Christine se trataba sobre una no sé si alguna vez lo viste pero te lo voy a resumir igual se trataba sobre una mujer recién separada de su marido que es reemplazada por otra chica llamada Christine mucho más joven y que tiene esta relación medio cómica viviendo con su hermano teniendo una amiga que es la que siempre te cuenta toda la posta y todos los chistes y siendo amigo de su ex todo el tiempo a pesar de que salga con otra y va a beber muchos entre cruces van a volver a chaparse se va a quedar embarazada pero todo esto siendo teniendo el fracaso de entre comillas de vivir siendo una ya cuarentona sin un proyecto propio de vida empieza a tener su propio gimnasio pero su gimnasio no le va bien pero trata de que sea un gimnasio exclusivo pero bueno todas esas complicaciones de la vida pero ya siendo grande es una cosa bastante cómica pero con un humor bastante blando entienden a lo que me refiero a un humor para adultos que quieren pasar el café y cambiar de canal pero bueno entonces acá en esta nota te contaban la mirada de todos estos estereotipos de cómo criticaban estas pelis y estas series la lupa mail ¿qué pasó? esta revista bueno recuerda en su momento que estaba la laser mail donde todos le escribían a la laser por cartas o por emails bueno eso se cambió por este segmento llamado lupa mail donde se volvían a hacer preguntas a través de su página web de la laser que se remodelaba y esta vez te contestaban pero cada vez te contestaban menos solamente lo más importante o lo que Oberto en ese momento podía soportar al día de hoy todos te contestan online así que no se preocupen todavía pueden ir y preguntarles che ¿qué onda? ¿vieron el último video de RSCine? queremos que vuelvan y hagan revistas para ver la continuación de las delotas de dragón vayan y escribanle eso RSCine quiere que hagan la delota de dragón a ver si tienen delotas pero bueno ¿por qué le decía eso? pero en fin el tema es que ahora pueden escribirles todo el tiempo a su página web y tenemos acá crossover con publicidad de lo que vimos en esta revista y obviamente Musimundo nuestros amigos de Musimundo ahora podemos decir tranquilamente Musimundo porque ya ni existe pero bueno Musimundo te vendía los mangas de Ibrea con posters y postales bueno postales no pero si con posters de tus series favoritas acá tenemos Dexter una bueno acá tenemos una nota de Marcelo Vicente contándonos un poco sobre la serie Dexter ¿cómo es que un asesino completamente desquiciado pero con muchas reglas para ocultarse vive en esta sociedad trabajando como forense de la policía con su hermana que también trabaja de lo mismo que es más una oficial para así decirlo es una serie bastante buena porque vemos desde su mirada como él trata de eliminar y matar a otros criminales tapando su huella pero bueno la serie tuvo una nueva reversión me parece que salió este año o ya salió y tuvo un final bastante repentino pero bueno disfrutamos bastante su primera temporada fue excelente la segunda más o menos y nos encantaba el personaje de la hermana nos encantaba la hermana de Dexter pero bueno eso es para otra historia yo no saca publicidad te puedo dios por fin editaban todo el manga original de Dragon Ball ¿qué pasa con esto? miren para los puristas de lo que es el manga tener la edición original con todos los lomos originales que ven arma un lomo acá con un dibujo estirado bien panorámico con todos los personajes principales de la serie es hermoso es hermoso es tal cual como salió en Japón por primera vez en un recopilatorio muy bien hecho con buenas portadas originales pero ¿qué pasa? siempre está la ambición siempre se quiere más más y más es así como cuando lanzaron esta edición completa de 42 tomos imagínate cuánto tiempo tardaron en poder publicar todo este manga la gente quería la sobrecubierta obligatoriamente y después ¿qué pasa? si se te da sobrecubierta ¿por qué no sale la versión a color? ¿por qué no sale la versión a color? la versión a color? ¿por qué no mejor? un tankobon va el tankobon es este formato una versión casemban o mucho más grande bueno el chiste es así tardó tanto en publicarse de Dragon Ball Z sin sobrecubierta que la gente empezó a exigir la sobrecubierta y muchos de estos tomos no se reeditaron quedaron completamente agotados o tenés que comprar una colección a medias para poder completarla wow igualmente nosotros agradecemos que lo hayan hecho agradecemos que haya salido encima se vendían los kioscos de diarios del país o sea tenía una llegada directa al público no solamente lo ibas a encontrar en comiquerías o comprando en una página web al estilo elitista para nada bueno entonces acá publicidad del otoño 2009 ¿por qué? porque nos presentaban por primera vez el manga de Paradis que es hecho por Aishazawa la autora que al día de hoy todavía sigue en hiatus con el final de esta serie pero una serie hermosa sobre dos diferentes nanas dos estilos de vida que iban a cambiar cuando se iban a cruzar por primera vez en ese opening que todos conocemos de la versión de anime bueno salía en Argentina por parte de Ibreac es una serie muy copada el anime también lo es así que te lo recomendamos y bueno acá hablamos de Monster en una edición argentina ¿por qué? porque el doblaje iba a tener algunos actores argentinos acá también los personajes Monsters es un thriller que bueno en su momento lo publicó el manga acá en Argentina Los Amigos de LARP y en otro momento lo iba a retomar nuestros bueno Ibrea Argentina Ibrea Argentina que ahora lo tienen en una edición mucho más grande mucho más copada Monster entonces es un thriller que realmente tenés que verlo tiene muchos capítulos de anime y va a ser vas a darte cuenta que Death Note tomó muchas referencias de esta serie que varias series aprendieron de Monster básicamente pero bueno si querés saber de qué se trata te vamos a decir que un doctor tuvo la mala idea o el mal destino de salvarle la vida a un asesino y desde ese momento él va a empezar a perseguirlo a buscarlo y se va a dar cuenta de que el mundo que lo rodea no es tan blanco como parece y así nos vamos a ir dando cuenta de que capítulo tras capítulo hay muchas sombras y muchas capas de lo que estamos viendo realmente a lo largo de la serie muy recomendable y realmente si lo ves no te creas no te creas un genio por favor disfrutalo divertite te vas a divertir mucho viendo Monster pero obviamente es de un contenido más para adultos para gente que disfruta de este tipo de cosas y que no se la cree no tenés que creerte ni caer en el personaje o decir ay mirá miré una serie súper de culto wow para nada Monster es muy entretenido muy divertido pero solamente si entendés ese concepto si no te caes en la personalidad de quien consume esto después que más tenemos acá imágenes del manga el estilo del manga es un estilo bastante realista pero impresionista en ciertos momentos vamos a ver que hay muchos muchos fondos blancos muchos apartados que van a hacerte pensar más en lo que está viendo que en lo que podría estar de fondo no es una serie que necesita sejegui ni nada por el estilo después Urazawa nos cuenta bueno nos cuentan acá un pequeño relato de Urazawa que otras series hizo en su momento para llegar a ser la obra maestra que es Monster obra maestra para él no es obra maestra que digamos nosotros wow viste pero si tenemos acá series como Billy Bat Master Keaton tenemos Happy tenemos 20th Century Voice que Ibrea lo está publicando también tenemos Pluto también series muy copas y que realmente han sido muy pero muy bien valoradas por el público del manga y al final tenemos más publicidad de Ibrea donde tenemos cositas como déjame ver tenemos Tenjo Tengue Dragon Ball acá en esta edición que les contábamos The Angel que no se terminó de publicar Gans cosas muy copadas acá tenemos Welcome to the NHK que ojalá lo hubiesen reeditado pero hay problemas con la licencia no se puede volver a sacar bueno tenemos Honey Drops tenemos Eras una vez y nosotros Helsing bueno los de Senseia Rama y Medio Vagabond Evangelion El Negro Blanco Icky Thousand James123 y Battle Club y ya terminamos terminamos con uff un par de páginas de Laser Mail al final si hubo si hubo Laser Mail si hubo y ya que Oberto respondió un montón de preguntillas a sus fanáticos que mirá escribían todo era como escribirle a papá Noel era como escribirle al papá que nos abandonó era como escribirle a tu tía después de que cosa de que cometiste el grave error de no saludarle en su cumpleaños bueno muy largas las cartas y muy largas las respuestas de Oberto y compañía y por último las últimas novedades que nos promocionaba Vibrea en la revista son el manga de Trinity Blood que era una serie abierta en Japón y el proyecto de crianza de Shinji Hikari que nunca terminó de publicarse en Argentina después de mil años después de estar abierto en Japón nunca se publicó por completo pero bueno o tal vez sí o tal vez no o tal vez todo fue un sueño pero bueno esta edición de ciertas páginas estaba bastante bueno porque nos presentaban otro universo alternativo donde la tragedia era cambiada por ricurucida por ricura total por moe por are por todas esas cosas que a los adolescentes y a los adultos les encantan entonces bueno vamos a ver entonces que esto fue la edición número 57 de la revista lacer esperamos que veas ahora a continuación el unboxing de las cartas de Naruto ahora veamos cuáles nos salen vamos a ver cuáles nos saldrán en esta colección en la colección número 3 en la colección número 4 vamos a ver que van a haber cartas de Naruto van a haber cartas de Sasuke van a haber cartas de sus clanes con sus técnicas sus ataques pero 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 recuerden que en cada uno de estos sobrecitos solamente pueden haber de 4 a 6 cartas y acá como vemos detrás están las 4 cajas las 4 cajas coleccionadoras que seguramente habrás visto en nuestro unboxing en nuestro playlist que subimos semanalmente si no encontralo encontralo en nuestro canal vas a ver las 4 coleccionadoras que incluyen las primeras 30 a 32 cartas de cada una de estas series vamos a ver si en la serie 3 porque todavía por suerte encontramos algunos sobres de la serie 3 vamos a ver si nos tocan muy buenas cartas alguna repetida alguna que ya hayamos tenido pero está difícil está difícil de abrirlo está difícil está muy pegado pero bueno ahí ya vemos ya vemos las primeras cartas y tenemos tenemos a ver 1 2 3 4 5 5 no 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 salieron 6 no salieron 6 ojalá en el otro sobre no tengamos las 4 solamente pero bueno comenzaremos con una carta de miraste ni jutsu 6 mirá lo que es esta carta del jutsu de transformación de fantasma de bueno el ex novio de su nave aquel que se da riesgo para salvar a todo con hoja y le heredó su pasión por protegerla también tenemos la entrada dinámica de la patada gloriosa de kai el maestro de los taijutsus es una carta de tipo tierra después tenemos una carta de tipo agua la esfera de agua de protección va de detección mejor dicho tiene ni jutsu 2 taijutsu 1 y vi el jutsu 7 muy poco poder de taijutsu pero está bien el vi el jutsu después tenemos la espada jiramekadei que es la carta número 343 de tipo agua con el jutsu 7 taijutsu 6 y el jutsu 5 es una de las espadas de la aldea y la niebla me parece que es repoderoso acá tenemos la otra la espada kabutowari que esta si no mal no recuerdo parece que la tenemos repetida pero bueno está bastante copada la espada kiba era la otra que no faltaba esta espada que está buenísima como como pude sacar ataques con un gochoso ese este jutsu 7 pero bueno este sobre tuvo bastantes cartas de tipo agua que nos saldrá en el próximo vamos a ver recuerden que en este nuevo sobre vas a encontrar varias parejas varios grupos varias familias ninjas ya conformadas y también algunas cartas que son de enfrentamientos como vimos en nuestro video anterior vamos a encontrarnos entonces a ver unas cuantas cartitas 5 4 ahí ya espoileamos una y tenemos 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 a ver 1 2 3 4 5 cartas bien lo normal como corresponde damos vuelta y tenemos el enfrentamiento mira este de gai vs madara porque si porque madara se terminó enfrentando a todos los ninjas hey gai está abriendo todas las puertas de su poder de ataque en esa carta de fuego pues esto es una carta de rayos de tobirama vs izuna este o este sería como una especie de carta del pasado después tenemos naruto y killer v yo yo en una batalla rap o como compañeros en esta carta de agua que tiene ninjutsu 9 después tenemos una carta de fuego de obito y las bestias con cola obito que quiere poseer todas las bestias para despertar el máximo poder de las ninjas por último tenemos otra carta de fuego de indra vs azura o indra y azura mejor dicho que ambos representan las dos partes del poder del ninjutsu y eso fue todo nos vemos en una próxima edición de rs cine esperamos que nos vean nos escuchen y nos vemos siempre yéndonos derechito al vicio fly me to the moon and let me play among the stars let me see what spring is like on jupiter and mars and other worms home